La música de nosotros se viene fundiendo en cosas de la comida, del vivir, el bogar, en la canoa, de coger el trasmayo, la resa y atrapar el pescado. El banco ha estado siempre al frente, tratando de que se llegue a la parte nata, a la parte que tiene que ver con lo tradicional. La preservación del sonido, del canto relacionado con el espacio, con la luz, con el color, con la comida, con el baile, con la vida y la cultura de la región. Se llama marimba, construida en chonta y todo lo que ven es de material del monte. Buscar las diversas técnicas con las que ellos se fabrican, tanto de las marimbas como de las flautas. Nosotros no hemos tenido que utilizarle al mundo, nada de lo que ellos venden a nivel internacional o nacional, porque nosotros este instrumento lo hacemos sonar solamente con madera del monte. Rescatar el propósito de la música en la comunidad, en la región, en ese lugar. Es ahí donde el banco está llegando a que haya participación de mucha juventud y adultos que no tienen cómo conseguirse un instrumento. Pero si hay una parte donde ellos pueden practicar, tocar sin problema, me parece que es lo más bello que puede haber. Hoy Melisa Pinto Quinteto tiene un concierto en la Biblioteca Germana Zuniegas, en Villa Vicencio, a las 7 de la noche, en una ciudad bastante calurosa. Mi sueño siempre era tocar en la sala de la Luis Ángel Arango, porque es como la mejor sala de música acá en el país y una de las mejores en Latinoamérica. Pues la sala es la sala del país. Contar con una sala como la de la biblioteca es realmente un privilegio, es una suerte que los bogotanos no medimos. Yo siempre que iba a los conciertos era soñando que algún día iba a estar ahí. Yo desde niño venía a escuchar conciertos acá y representaba seguirle los pasos a Rampal, que había tocado acá, y a Gary Shocker, a quien yo escuché aquí primero y quien es hoy en día mi amigo. Yo me presenté a jóvenes intérpretes en la categoría de agrupación de jazz. Yo toqué en los jóvenes intérpretes en el 90, un mes de junio de hace mucho tiempo. Se dio esto y realmente es una puerta que se abrió. Desde el 99 estoy tocando en la orquesta de Nancy en Francia, entre París y Estrasburgo, y ahí estoy tocando primera flauta en la ópera y en la orquesta sinfónica. Para los artistas colombianos, estar en la programación de jóvenes intérpretes es absolutamente vital. ¿Para qué? Para poder consolidar, madurar, repetir, replicar el trabajo. Todo el trabajo que hay que hacer para preparar el recital de jóvenes intérpretes es una lección para toda la vida en realidad. El hecho de haber tocado en esta gira con el Banco de la República permitió que la música llegara a muchas ciudades a las que no pensábamos. Mucho de lo que llega a la región jamás llegaría si no fuera porque la programación y el compromiso del banco lo hace en realidad. La dinámica recurrente y amplia que ha tenido el Banco de la República con los conciertos, pues los auditorios se han llenado y ha sido para el Caquetá, para Florencia concretamente, una gran oportunidad de formar públicos, de ubicar una referencia inmediata, cercana, presencial, de expresiones que en nuestro contexto son muy difíciles de lograr. Hemos tenido música barroca, hemos tenido música vocal contemporánea que ha sido exótico para la ciudad. ¿Cuántas veces me han dicho después de esos conciertos, oiga yo no sabía que la música clásica era tan chévere? Hubo una especie como de foro, de interacción con el público y eso fue muy, muy enriquecedor. La música genera emociones en la gente, entonces el solo hecho de poder ir a escuchar a un artista, a un violinista, a un pianista, a un chelista, a un flautista que viene a tocar música para ellos, eso es un tesoro.